¿Qué tal colega? Bienvenido, soy Juan José Larrea para este podcast DIRCOM. Bienvenido si estás en DIRCOM.TV o en el podcast DIRCOM, tanto en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Hoy quiero hablarte sobre algo que yo también tengo duda, ¿no? Porque se escucha por todos lados esto del coach. Coach por un lado, coach ontológico por el otro lado, que una empresa tiene coach ontológico o que vos como profesional, pero tengo varias preguntas para hacer, para reflexionar y para comentarte y como siempre te digo, traigo a quien sabe del tema. Y hemos traído algunos otros coach ontológicos. Hoy te presento a María Lucila Chávez, es licenciada en Relaciones Públicas, pero además también es coach ontológica. Ella está en la ciudad de Tandil, que queda en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Quien te habla en la ciudad de Buenos Aires, María Lucila Luli para los amigos. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. Hola, Juanjo. ¿Cómo andás? Y qué placer estar acá con vos compartiendo esta entrevista. El placer es nuestro. Gracias por tu tiempo. Es re lindo el lugar donde estás. Se ve un fondo hermoso. Te quería hablar de varias preguntas, Lu, para reflexionar juntos. Hay una moda o hay algo que viene de hace años, pero ahora se escucha mucho más. Esto de estoy haciendo coach ontológico. Incluso tengo gente, amigos, colegas, o seres queridos, que nada que ver con la profesión, y escucho que uno le dice al otro, sí, tenés que ser coach, es muy bueno, bla, bla, bla. Pero también, y te quiero hablar más de este punto hoy, en las organizaciones. ¿Por qué no me decís más o menos qué es el coach ontológico, para después pasar a las organizaciones, si lo necesitan, quiénes lo necesitan de una organización, si todos o solo el CEO, o alguien en especial, Mari? Sí, hay mucho, por saber de qué es el coaching. El coach es un, si vamos a la palabra exactamente como deberíamos traducirla, el coach es un entrenador. Nosotros lo llamamos entrenador de vida. El coach lo que hace es trabajar en un proceso de aprendizaje transformacional con el ser. busca acompañar a ese ser para que sea quien realmente quiere ser. Muchas veces las personas les está costando realizar algunos objetivos, concretizarlos, llegar a esos objetivos que se propone por diferentes circunstancias, y entonces el coaching, el coach lo que hace es acompañar a ese ser para que logre esos objetivos que se propone. Coach, te escucho hablar hasta ahí, lo primero que se me viene a la mente es una persona que hace terapia con un psicólogo. No, porque el coach trabaja de una manera aquí y ahora, en temas puntuales, presente, futuro, nunca va para atrás. La formación de coaching dura dos años, la de una licenciatura en psicología dura cinco años, y tiene una formación que permite atravesar patologías y saber de aquí para atrás. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó con mi tía, con mi abuela, con el pasado, con lo que quiera? El coach nunca va a ir para atrás, lo que va a hacer es trabajar con la referencia que trae el coachee a la sesión, se llama igual que en terapia, va a traer el dato referencial del pasado, o sea, para el relato, para el discurso, para entender lo que ocurre, pero de ahí para adelante. Hasta acá venías haciendo la diferencia, y gracias por la respuesta en cuanto a la diferencia con un psicólogo, pero también me hablabas del coach. ¿Pasabas a explicar también la parte ontológica? Exacto. Ontología, la ontología es el estudio del ser. Lo que nos distingue a los seres humanos del resto es la palabra. Entonces, la ontología estudia el ser, por qué estamos acá y para qué estamos, y cómo podemos poner todo eso a través de palabras, que es lo que nos diferencia del resto. Y cuando no lo podemos poner en palabras, ahí trabajamos con el coach. Cuando decís, cuando no lo podemos poner en palabras, ahí trabajamos con el coach, ¿sería, además de la parte oratoria, la parte gestual, la parte de mi postura, la de comunicación gestual también? La metodología del sistema del coaching, la metodología es la técnica de la entrevista, coincidente con la terapia. Entonces, a través de la técnica, de las preguntas específicas, estructuradas, nosotros las llamamos preguntas poderosas, con una escucha empática y acabada, quiere decir, completa de todo lo que tiene para decir ese coach, hacemos una observación importante sobre el relato, lo que dice, lo que interpreta, de cuerpo, emocionalidad y lenguaje, de las tres áreas. Y en eso buscamos la coherencia entre lo que dice y lo que manifiesta, dentro de lo conductal. Repetime, Lu, dijiste cuerpo, emoción y lenguaje. La técnica aborda diferentes preguntas horizontales, verticales, lo que llamamos el chequeo y el rechequeo. Entonces, cuando la persona, hay algo que está manifestando, pero es incoherente entre lo que dice y hace, el coach lo detecta por las horas que tiene de entrevista, por la observación ávida que hace de la persona que tiene enfrente, y ahí dice, pero discúlpame, Juanjo, vos hace un ratito, cuando me contaste esto, me dijiste esto, y ahora me decís esto otro, ¿me lo podés clarificar? Porque aparece la inconsistencia. Y aparece la inconsistencia en lo gestual. Nosotros trabajamos dentro de la formación, aprendemos programación neurolingüística, comunicación no verbal, inteligencia emocional. Son muchas las disciplinas que se abordan para la formación. Una cosa sería lo que digo y la otra lo que hago también, donde el coach estaría muy atento y trataría de hacer una conjunción con las dos. Esto sería en cuanto a conceptos básicos y breves, que es el coach y además el coach ontológico y cómo procede con las personas. Te decía al principio que te convocaba también porque me interesa mucho, y porque lo escucho y porque lo veo, porque me lo preguntan. ¿Es necesario un coach ontológico como vos para una organización, como digo siempre, pequeña, mediana o grande, pública o privada? ¿Es necesario para una organización? Porque después te quiero hacer otras preguntas. Es fundamental. ¿El capital más importante que tiene una empresa? ¿Cuál es? Sí, la gente, el recurso humano. Los recursos humanos. Sí. El recurso humano. Y entonces había una vieja escuela que hablaba de los recursos humanos, bueno, desde lo técnico, laboral, que había que tener, la ficha, la ficha técnica, la ficha de desempeño, sus licencias, sus vacaciones, pero la corriente actualmente lo que dice es que tiene que estar esa persona licenciada en recursos humanos, porque lo más importante que puede haber dentro de cualquier empresa es la conjunción de las disciplinas y cómo entre cada una da su aporte. No es que una tapa o beta la función de la otra. Si no trabajar en equipo, eso es lo más rico que puede ocurrir. Entonces tiene que seguir ese perfil de esos profesionales y que aparezca la figura del coach es fundamental porque lo que va a brindar son informes, entrevistas y todo lo que logre vincularse con esos recursos humanos. Lo que va a hacer son reuniones con los recursos humanos donde va a saber qué le pasa, qué siente, qué le gusta, cuáles son sus objetivos dentro de la empresa, qué le gusta y qué no le gusta, en qué se siente fuerte, en qué no se siente fuerte. Me decís esto, ¿no se acordará cuando se hace un estudio, un análisis del clima laboral interno dentro de las áreas de comunicaciones internas? ¿Esto tiene que ver con eso? ¿También ver un clima laboral que hay, que se encuentra en ese momento? También, se trabaja la resolución de los conflictos. Una especie de mediador de sí. Porque si no se da acuerdo, el consenso, el entender qué es lo que el otro dice como legítimo ser. Si yo tengo un conflicto con vos y trabajamos en la misma área y es irreconciliable aparentemente, el coach va a tener una entrevista con vos, va a tener una entrevista conmigo y va a escuchar objetivamente el relato de cada uno. La percepción sobre el hecho de cada uno y la emocionalidad que cada uno le está cargando al hecho que eso es otro cuento, digamos. Y a partir de ahí, decir, bueno, ¿a qué te comprometés vos, Juanjo? A partir de tu relato y a partir de la situación y de lo que sentís de trabajar con Luli, ¿y a qué se compromete Luli a poder trabajar para congeniar y trabajar en el área? Entonces, ¿se trabaja el conflicto de otra manera? Sí, claro, por supuesto. Con el compromiso del ser. De mediación y como vos decís, con el compromiso del ser, siempre y cuando también haya una voluntad de la persona, calculo, porque estamos hablando del coaching ontológico en las organizaciones y no es que yo, un integrante del público interno, de los empleados, no lo estoy pidiendo, sino que me lo está imponiendo la organización. En base a tu experiencia, cuando te han llamado, sé que tenés muchos años en esto, cuando te han llamado de una organización para ser coach ontológico, ¿qué resultados has visto? Porque además de los resultados que pudiste haber visto, digo, te llamo yo que soy el dueño de la empresa, pero los empleados, no sé si tal vez quieren o no, no sé qué grado de aceptación hay. ¿Y en cuánto tiempo uno puede llegar a ver resultados en un trabajo dentro de una organización? Lo que vos decís es muy interesante, es esto de, me llame el dueño, el gerente de la empresa. No está llamando el recurso humano. Pero en realidad el recurso humano tiene como esa piedrita en el zapato, solo que no está pudiendo ponerlo en palabras. Entonces, hay algo muy importante que tiene que tener claro el coach cuando empieza a trabajar, y sobre todo yo cuando tengo la primera entrevista de admisión con los empresarios, con los dueños, yo no soy un lleve y trae. Si la función que quieren es esa, eso no es coaching. Claro. Eso es hacer rumor y crisis. O sea, es comprar un problema. Dentro de los relacionistas públicos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es crear un vínculo con cada uno, y ese vínculo que creo tiene que ser de absoluta confidencialidad, de respeto, de respeto al ser que está haciendo ese colaborador y que me está brindando la información con absoluto respeto, con amorosidad, y me lo está brindando con confianza. Entonces, es un hilo muy finito que no se puede romper. Yo voy a trabajar sobre, existe ese colaborador, y todo lo que sea en pos de los objetivos que tiene la empresa y la cultura corporativa y la filosofía de la empresa. Entiendo. Pero tiene que existir esa relación que el colaborador entienda y logre conmigo, que en este caso sería la coach, confianza. Y si esa confianza se rompe, gracias a Dios nunca me pasó, se rompe, no se puede seguir trabajando, porque lo que va a decir es, sí, está todo bien, y ni te mira la cara. No, claro, olvídate, la confianza es un hilo tan delgado que si se rompe, es difícil de volver a recuperar, ¿no? Entonces, tiene que tener confianza en vos quien te contrata, en tu idoneidad, en tu profesionalismo, en que entiendas que vos estás dando lo mejor para ese colaborador, teniendo claro la filosofía de la empresa y los objetivos de la empresa, y que vas a trabajar con ese colaborador justamente para que sea y potenciar y fortalecer todas las habilidades que tiene. Sí, vos hablás de ese colaborador, pero estamos teniendo en cuenta que seguramente es con una cantidad de colaboradores, de un público interno, de empleados, de una organización. Lo digo en distintos términos porque nos miran distintos profesionales, no solamente técnicos en la materia, simpatizantes de la comunicación que quizás se pierden y no quiero que pase. Por eso lo digo de distintas formas. Ahora, te preguntaba, Lu, sobre, bueno, la dificultad de a veces cuando te llamo yo dueño de la empresa y que los empleados digan, yo esto no lo pedí, pero bueno, ahí estará el trabajo del coach para ganarse el porqué. Y ahí tienen resistencia. ¿Cuánto tiempo puede llevar, entendiendo que según la organización, pequeño, mediano o grande, pero digo, uno empieza a ver resultados, ¿cuánto tiempo después, cuando se contrata un coach ontológico para una organización, y que trabaje con el recurso humano, con el ser? Y no sé si podría darte una fecha o un tiempo estimado exacto, porque va a depender mucho lo que cada individuo, cada ser, cada empleado, tenga en su plan de acción. En el coaching se habla siempre del plan de acción. Entonces, puede ser que los planes de acción sean a corto plazo y otros planes de acción con algunos colaboradores a un plazo un poquito más largo. Entonces, la evolución y la resistencia de la que hablábamos recién, o sea, también juega en un factor, porque podemos tener una entrevista y la otra entrevista la vamos a tener dentro de tres semanas, mientras tanto yo voy viendo el resto de los colaboradores, y esas tres semanas ese colaborador va viendo que, bueno, cómo es la dinámica y que dentro de tres semanas vamos a volver a charlar y a tener otra entrevista y otro encuentro. Lu, otra pregunta, cuando uno trabaja con una organización, ¿nada más trabaja con el público interno, con los empleados, o trabaja con mandos medios, o con un CEO, un dueño de una empresa también? En principio, tenés que estar muy alineado, o sea, fijar los objetivos alineados a los empresarios o al gerente o a los dueños si fuese una pyme, para tener claros esos objetivos hacia dónde va al norte de esa empresa. Cuando hablamos de objetivos mensurables, medibles, medibles, porque a veces se habla mucho de estrategia, de planes estratégicos, de objetivos y demás, y no tenemos ni siquiera claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de objetivos. Entonces, a veces me pasa que hago un poco de coaching ejecutivo con esos dueños, y entonces, bueno, ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde querés ir? Me imagino que no hay edad, ¿no? O sea, esto no es para ti. Empleados de 20 a 30 o de 40 a 50, digo, no hay edad, calculo que es para todo ser humano. No, no hay edad. El ser es el ser, y siempre que el ser esté dispuesto y asertivo a recibir y a mirarse a sí mismo, por eso es transformacional, coaching ontológico transformacional. Entonces, lo sugerible y aconsejable es que cuando se hace coaching ontológico en una organización, lo tomen todos, desde el primero hasta el último. Exacto. Es así. Para que todos se sientan comprendidos y escuchados. Lu, ¿se puede hacer coach ontológico ahora que estamos en estos tiempos de cuarentenas y pandemias y que hay como un descubrimiento para la mayoría de la sociedad, no para nosotros, pero de herramientas tecnológicas, de esto que estamos haciendo vos y yo, de una videoconferencia? ¿Se puede hacer coaching ontológico mediante la virtualidad, la distancia y la cercanía que nos ofrece una videoconferencia? Sí, sí, se puede. De hecho, yo hago sesiones de coaching ontológico a través de Zoom y también hacemos las reuniones laborales y se participa perfectamente y hago la formación, soy formadora de formadores de coach y dicto las clases a través de la plataforma. Siempre digo lo mismo, yo soy de la humanística, o sea, lo que te brinda el contacto, el abrazo, una dinámica en una clase, una dinámica dentro de una sesión de coaching y todo lo que te da el vivo, vamos a decirlo de esta manera, lo presencial es mucho más rico que la pantalla que aleja. Sí, por supuesto, claro. Es más fría, hay que trascender la pantalla para lograr captar la atención del otro, es todo un arte eso. Claro, lo estaba preguntando por el hecho de que tal vez alguien quiera hacerlo más allá de que esta cuarentena en algún momento pasará, quizás alguien quiera un coach ontológico de alguien que vive en el otro extremo del mundo y lo puede hacer virtualmente, pero es entendible, si bien la cercanía de la tecnología no produce lo mismo que es la parte presencial. Luli, si alguien te quiere contactar. Comunicate.pymes arroba hotmail.com es nuestro email, nuestro sitio web es Comunicate Consultora y bueno, ahí nos pueden encontrar o nos pueden encontrar también en el Instagram como Comunicate Consultora o en el Facebook. Genial. Es María Lucila Chávez en la ciudad de Tandil, la bella ciudad de Tandil muy turística en la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Vive en un lugar hermoso y envidiable, lo conozco. María, te mando un besote muy muy grande, un abrazo DIRCOM y mucha pasión por la comunicación. Un abrazo gigante para vos y gracias por este hermoso momento. Gracias. Gracias.